El próximo 5 de octubre, en punto de las 12 horas, se llevará a cabo la carrera del mesero. Dicho evento tendrá como salida y meta el andador turístico frente al Templo de Santo Domingo de Guzmán. La promotora deportiva, Nancy Romero, dijo que con esta carrera se busca fomentar la convivencia familiar, así como la activación física. También quede claro que lo que nosotros buscamos es la convivencia familiar que no se había fomentado en otros momentos, y que gracias a nuestras carreras ha sido posible. Hoy día, gracias a que nos reunimos varias secretarías, podemos crear eventos y empresarios que tenemos el deseo de seguir siendo productivos. Nancy Romero recalcó que este evento se realizará con el propósito de celebrar a los meseros, quienes desempeñan una gran labor. Es por eso que la volvimos a retomar, con el deseo de fomentar y reconocer la trayectoria y deseo de superación de los mismos meseros, y como siempre creo que son los que le ponen una parte positiva y alegre, la forma en que tienen el trato continuo con nosotros, así como el Estado por ser un promotor turístico del mismo. En la carrera, los meseros deberán portar el uniforme de la empresa en la que laboran, así como su charola en la cual llevarán consigo cerveza, mezcal y botana. Cabe mencionar que el ganador de esta modalidad no va a ser quien llegue primero, sino el que lleve el servicio completo. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Deportes, Alan Pacheco.